Según cifras de la policía, en promedio cada 36 horas es atracado un bus del SITP en Bogotá. Las consecuencias las sufren los ciudadanos que ven con impotencia cómo este flagelo se disparó este año en la ciudad. A situaciones como esta se enfrentan a diario los bogotanos. Atracos, robos, fleteos, paseos millonarios, asesinatos y atentados se han convertido en el pan de cada día en la ciudad. Es preocupante porque escucha uno en la calle, en las reuniones, las quejas de la ciudadanía, el aumento de hurtos, el aumento del cosquilleo cuando van en el transporte público. El sistema de transporte público ha sido el blanco preferido de las bandas criminales. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, el año pasado fueron más de 1.132 personas que fueron robadas en medio del sistema. Hay estaciones que se han convertido en focos de inseguridad. La gente ya no se quiere subir al SITP por temor a que lo roben. Los congresistas, además de solicitar a la administración distrital el aumento del pie de fuerza y la instalación de cámaras dentro de los buses, exigen medidas más drásticas para recuperar la tranquilidad ciudadana. Poder resolver el problema con la fiscalía, porque la policía hace su trabajo, pero al momento de entregar a los delincuentes a las unidades especiales de detención, terminan liberándolos. Entonces aquí queda el usuario o el denunciante expuesto y el delincuente feliz de la risa porque nadie lo hiciera. Uno de los grandes retos que tiene el secretario de Seguridad de Bogotá es que haga coincidir esas cifras de efectividad que ha mostrado últimamente con la percepción de seguridad de la ciudadanía. Que trabaje en equipo entre el gobierno nacional y el distrito, que trabaje en equipo con los alcaldes locales. Asimismo pidieron el fortalecimiento tanto de la recién creada Secretaría de Seguridad como de los mecanismos de inteligencia.